¿Qué pasa con los gobernadores? Para hacer referencia de los más recientes, en el caso de Sergio Estrada Cajigal, es detenido Agustín Montiel, vinculado al narcotráfico y prácticamente murió en prisión. Hay que decir que en el caso del gobernador, Marco Antonio Adame, también es detenido su jefe policíaco, es incluso capturado en Cuernavaca por la Marina Arturo Beltrán Leiva. Y en el caso de Graco Ramírez, prácticamente ya no estaba en el estado de Morelos en esos últimos dos años. Gobernaba en una oficina que se decía tenía en Polanco, en la Ciudad de México, y pues desde ahí dirigía el estado de Morelos. No se le veía en las calles, no participaba. ¿Qué pasa el día de hoy? Bueno, pues vemos un gobernador que está cerrando todavía en las calles y que está haciendo giras, pero enfrenta un conflicto político muy importante que está generado desde el Congreso. Un complot prácticamente contra su gobierno en el que participan no solamente diputados de la oposición, sino también de su propio partido, que están tratando de obstaculizar estos últimos dos años de gobierno prácticamente antes de una justa política que se habrá de dar en el año 24, donde habrá que renovar poderes. Por supuesto que cuando esto afecta a la ciudadanía, a la gente como usted o yo, que salimos todos los días a trabajar y a ganarnos el pan de cada día, cuando un gobierno se paraliza y sus decisiones empiezan a afectar a los ciudadanos, esto debería de preocuparnos. Ojalá y que este gobierno, que tiene una gran deuda en materia de seguridad con la ciudadanía, pueda hacer un último esfuerzo y cerrar adecuadamente para que la gente como usted y yo, que salimos todos los días a trabajar, podamos salir y regresar en paz y que no sucedan esas situaciones de inseguridad que hoy nos afectan.